Música Uy, culo, yo me acuerdo que culo comió mierda, no sé si fue en Sancocho o en su madre, ah, usted culio para cerrar, ¿no? Yo iba a decir que culo fue cuando usted se rompió la madre, o sea, yo iba a decir esto ¿Alguna vez se ha dado tan duro? No, nunca Creo que fue más gente cuando usted se rompió la madre, es que en el show, güey Pues Madarica fue re bueno porque es que hay un tobogán que era derecho, ¿no? O sea, un tobogán como de tres metros, Madarica, lo más básico del mundo O sea, se lanzaban y un año, Madarica, caían re bien, ¿no? Se arde bien, güey Se lanzaban de cara y caían re bien Se lanzaban de nariz y Madarica, aterrizaban Y que no les pasaba nada, man Entonces en un momento como que ya dijimos, no, eso está muy fácil, güey Pues ahora subámoslo, pues subámoslo, arde bien, güey Entonces me empezó más a subir y entonces culo se cogió de primeras Y claro, o sea, yo miro para arriba y esto te piró así con la pierda toda hecha mierda Madarica, subiendo de verdad, pido, güey, así como todo Y yo dije, no, si te piró, sube, yo subo, güey, yo también subo, güey Claro, Madarica, entonces cogí esta Ay, no, pero... Antes, 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 antes Cuando nos íbamos a meter a la piscina, estábamos... O sea, como que había una piscina que era la más grande Entonces Juan, como que Juan no vio que era piscina, no era como... Ay, sí, güey Madarica, hay una piscina inmensa donde se veía que era onda, güey, ¿sí? Es que se parecía a onda Y hay una parte chiquita donde habían palmitas, donde eran niños, güey Sí, sí, exacto Coge el pulso, güey, y se tiraban bombas y así como... ¡Uy, sí, Madarica! Y el piro se me dejó El piro tenía como 10 centímetros El piro... Y se le abrió así, así, así Y el piro ve que le estoy viendo y el piro es así como... ¡Uy, güey! Vamos a empezar a retorcer, me da olor, Madarica, pues... Y ese piro puso a burlarse, le digo... Sí, güey, no es eso, es karma Cuando empezamos a subir el tobogán yo veo que... Ah, sí, suena como... ¡Uy! ¡Paaah! Como que yo me volteo y veo que Iván está cayendo Y entonces... ¡Juanchevo está así con las piernas abiertas! ¡Marica, se rompió la cara! ¡Duan, güey! Porque es que Iván está cagado en la risa y cuando se cayó Se le quitó la risa, güey O sea, como que yo supe que se... Que se nos cagó el pie a esto, güey Se rompió la cara Entonces como que yo lo miro y me lanzo Y es que pasó por debajo de Juanchevo y yo sigo ahí, güey Llego a la piscina y cuando yo salgo Duan está así como un reguero de sangre Un agonorre... ¡Uy, marica! Me rompí la nariz, güey No, se me vino la sangre, güey Se me vino la sangre, como que me reventé la nariz Y decía... Cuando me hice luces tapas, güey El tabique así, güey Se le vio la garganta a la parte Se le vio la garganta a la parte Que nervios, güey Que nervios, que nervios Que culo, que pasó Y yo, todo bien, vamos, ¿listo? Salgamos de la piscina, ¿listo? Nos hemos dicho como que Iván, o sea Entre las piernas hay un chorro de agua re gruesa Como así de anchositas Pero estaba subiendo así, estaba subiendo con las pies Pero las paticas no le alcanzaron Como está eso en una moto Antes de terminar le dice al Jerónimo Estaba ahí le lleno acostado Ya me había dormido Y usted coge y me despierta Yo no sé qué me dijo, o sea, usted me dijo como Hay paleta, algo así me dijo Yo me dio alguna estupidez, nada ¿Por qué? Porque es que ustedes habían estado jugando con paletas Esta marica se comió tres paletas Entonces dije, Bubán cogió una pasión, una paleta de pasión Y se la echó en la cara, para joder Y se me dio el palillo, para joder Para joder, para joder Me chorrió resto y yo juraba que eso era paleta Y me la comí toda Toda la sangre Me la cogí, Bubán Vamos a ser paramédicos pero hay un momento que Nadie sabe qué hacer, ¿no? Es como Estaba sentado Y no pasa nada Ahí ella manda una venta Y dice, bueno, ¿qué he hecho? Me da ambulancia Es que este pedo apenas se me paraba Apenas se empezó Se empezó a joder, ¿no? Como parchado Como que todos vivimos Como que yo con mi celular Estaba mariqueando, yo fui a comer Y Dubán, como que Bueno, ¿qué? ¿Llevamos una ambulancia o qué? Sí, esa es la de que Bueno, ¿qué llamamos una ambulancia o qué? Que le había botado una de sangre, weón Que le había botado una de sangre, weón Con decirle que yo me desperté Usted seguía quieto, weón Pero, pero, no, de tu querer al baño de las mujeres Y para semana creer O sea, helado en las cubetas Weón Helado en una toahigiénica, weón Hay gente muy loca O sea, mientras Dubán estaba ahí Julián pegó un porro y lo prendimos Y cuando llegó Llegaron la ambulancia y un pisque Claro, pero le dije Yo no lo puedo atender si está bajo los efectos De alguna sustancia psicoactiva O de alcohol Y Dubán, no, no hay nada Entonces luego fuimos a una A la urgencia, ¿no? Fui a la urgencia En la entrada de urgencias Pero el joven si es mayor de edad Ay, sí, weón El trago es mayor de edad Y van así con la cebra Yo hice este video Este video que vamos a ver Yo lo hice apenas El piro se sentó Antes de que llegara la ambulancia Pero Dubán no quería que lo grabaran ni nada Lo que más susto le dio Cuando él pegó No fue pensar en el médico Ni en su mamá Sino en que Natalia Ay, marica, ¿no? Marica, Natalia me va a vaciar, weón Natalia ya no va a querer Ay, Natalia me va a vaciar de duro, weón No sé cómo le va a contar ¿Y si te vació? Sí, claro Escuchen esto, weón No, tú me acuerdas que estaban en urgencias Entonces como que le dijeron Como que, bueno, eso va para operación O sea, eso fijo va para operación Pero usted pues decide Si se lo cuero un poquito O si se lo aguanta Si vuelto mierda Pero si se lo cuero Le va a oler una gonorrea Le van a echar como una anestesia líquida Que le va a hacer, pues, estornudar Se va a empezar así como a arder todo Y yo como... Y se cuadraza con urgencias Y a ese piro le salió el cartílago, weón Nooo Un cartílago, weón Un cartílago, weón Un cartílago, weón Yo se lo empecé No, por... Por efecto Y se lo muestraí y le dijo Uy, fue puta que envidia, madre Es que envidia tener cartílago O sea, tú ya tienes menos cartílago, weón Ok No, yo no sé De hecho, yo... Oye, tuve una cipta Una... una cipta Ah, que a las dos igual, no? Era un cipta de cerebro Pero si no está... No está sangrando por temprano No, se pegó en el labio también Y se lo abrió Uy, es que... Es que mire como se ve esa mierda, weón Me torsillo, weón De verdad, por eso una zeta, weón O sea, es que... No, se pegó en el labio también Y se lo abrió Uy, es que... Es que... Es que... Para tranquilizar El marica está vuelto bien Es porque yo un diente marica Está vuelto bien Uy, me agarre con una mano de llaneros ¡Marico! ¡Marico! Que bien, que bien Es una mirada del dolor y de la desaprobación Diciendo así, si estoy gordo Estoy seguro que esto es el plan de un apocalipto, weón Y el marica respirará, weón ¿Sí? ¿Es verdad? Soy malo Pero si no está... No está sangrando por dentro la nariz No, no está... No está sangrando por dentro la nariz ¿Y si se lo va a arreglar? ¡Marica! ¿Los dientes me los toque otra vez? No, 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 no ¿Por qué? Porque me fregué los dientes re duros No, se pegó en el labio también Y se lo abrió Uy, es que este hijo de puta Se pegó en toda la cara, weón Es que... Tienes como un mojo Pero... Pero... Ese... 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 Y está gordo este... Ese... Está chacho, weón Gordo este marica Y qué haces de las fotos, weón Igual este no lo ha subido todavía Uy, me agarre con una mano de llanero ¡Gordo!